La votación viene bastante pareja, el público a través del app de Latina vota constantemente. Ay, Dios mío. Eduleca ya está en el escenario. ¿Cómo fueron esos ensayos? ¿Cómo fueron esos ensayos para la semifinal? Dame un datito, una pistita de cómo fue ese ensayo. Le quitamos la guitarra, mi compadre. No le diga. Quiero ver ese momento, por favor. Adelante. Edu, escúchame. ¿No te gustaría estar solo, sin guitarra? Normal, no hay problema. Si no, para no estar tenso, ¿no? Te siento tenso y siento que no hay comunicación entre tú y la guitarra. Ok, ok. Está bien. Hoy también quiso demostrar que él es buen músico, trajo su guitarra. Pero en un concurso y en esta etapa ya de la voz, se puso tenso sus dedos, se puso tenso la voz y puso tenso a todos. En realidad, logramos quitar la guitarra, que venga el viejo a darle un gran soporte y sí, hemos corregido algunas cositas. Ahorita escuché que cantaste, que no te preocupaste en los finales de las frases y eso es, eso es. Está más concentrado en la voz. En la voz y además con tus manos ahí acompañándolo. Eso es lo máximo. Siempre me ha preguntado a la gente que por qué no canto una cumbia y por qué me voy por una balada o por un pop. Realmente lo hago por respeto a mis compañeros, ya que cumbia, yo trabajo de cumbia, trabajo con la cumbia. Y más que todo quiero cantar algo saliendo de mi zona de confort. Y bueno, pues ahora cantando las baladas, que para mí también me gustan muchísimo y estoy aprendiendo a cantarlas. Bien, Edu, bien, 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 bien. Ese es el camino, es el camino. Que Edu haya cambiado de género, bueno, demuestra en realidad el gran don que él tiene. Es un gran cantante y creo, lo conozco hace mucho tiempo. Cualquier género que le ponga a hacerlo va a saber hacer bien. Es muy estudioso, muy responsable. Solo que a veces hay que jalarlo. Ven, ven para acá. Como que tiene mucha música, tiene su familia de músicos. Esta noche, si se toman riesgos bien tomados, puede jugar mucho a favor del participante. Pero ojo, es el público quien viene ya decidiendo quiénes serán de las tres voces las dos favoritas. Y luego el entrenador decidirá quién se convierte en la voz que representará al equipo el día de mañana. 8 y 30 de la noche, en vivo y en directo, la final de La Voz Perú 2022. Canta, última voz, Cristian. No deje de votar, contigo en la distancia, en el escenario, para el equipo Cristian, J-Pen, Edu, Leca. ¡Vamos, Edu! No existe un momento del día En que pueda apartarte de mí El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía En que no se olvas tú Y yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Si ya nada me consuela Si no estás tú Si no estás tú también Más allá de tus labios El sol y las estrellas Contigo en la distancia Contigo en la distancia Alma tan mía Estoy Estoy Contigo en la distancia Estoy Amada mía Estoy 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 ¡Vamos, Edu Leca! Gracias, viejito, como siempre, un músico impresionante, nuestro director de la banda. Gracias, viejo. Edu, por favor, acá adelante. Puso el corazón, puso el corazón en esa semifinal. Ese silencio es porque nos ha movido, nos ha calado esa canción. Voy con dos entrenadores, voy directo con Cristian. Vamos contigo, Cristian, porque el tiempo va premiando. Pero antes quiero decirles algo al público. Mañana a 8.30 de la noche en vivo, Daniela y Eva se juntaron. Se juntaron para hacer algo maravilloso. ¿De qué estoy hecho? Mañana le estrenan aquí en La Voz en Vivo. Dos de los mejores cantantes de este país. La maestra Eva, mi primo le está dando el puñito. La maestra Eva y Daniela mañana estrenan ese tema. Y además, el acústico, ¿qué ha dado que hablar? ¡Sol Out! ¿Dónde va? ¡Sol Out! Mañana el acústico en vivo. De Gran Noé Chacris también. Cristian estuvo con nosotros con el Grupo 5 el viernes pasado, el sábado pasado, si no me equivoco. Y de repente mañana también nos trae sorpresas. Pero vamos a la devolución. Su última voz, Cristian, de esta noche. Bueno, te felicito, Edu. Te felicito. Tengo palabras muy bonitas para ti. Gracias por hacer caso. Gracias por dejarte guiar. Aunque parece o suene extraño, yo siento que has cambiado mucho. Antes adornabas cualquier canción, el 100%, le bajaste al 70%, le bajaste al 50%. Hoy te pedí que todavía le bajes más, pero claro, es algo que está adentro de ti. Y que obviamente en una competencia tan rápido no lo has logrado soltar. Lo vienes haciendo durante mucho tiempo. Pero ya viste que ahí es donde conectas con el público. Cuando le das menos adornos y más corazón. Es ahí donde el público se ha aprendido a conectar contigo. Sigue por ese camino. Agradecele a la maestra Eva, a Noel, a Daniela, quienes algún día te dijeron. Oye, chévere, qué bacán que cantas, pero oye, el corazón dónde está. Y hoy día lo dejaste. Ese final, mis respetos. Yo quiero agradecer a la maestra Eva. Muchas gracias a mi público. Al maestro Noel. A la maestra Daniela Darkour. Todos, todos, todas las críticas constructivas que me dieron me han servido. Y le doy gracias a Dios por tenerlos como jurados. Toma en cuenta lo que dice tu entrenador. Más corazón, menos es más. Ahí está la esencia. El público está votando. El público está votando. Mañana es la gran final.